Bueno, hola otra vez al hablar de la suma de vectores Sí, ya en el vídeo anterior os hablé del producto de un vector por un escalar y ahora os voy a hablar de la suma de vectores Vamos a ver, pues Aquí hablamos de la multiplicación Y ahora vamos a hablar de la suma De la suma de vectores Es una propiedad importantísima Bien, pues vamos allá A ver, suma de dos vectores Primero vamos a justificar el porqué de la definición de suma tal como la vamos a dar Como muchas cosas vienen de la física Imaginad que tenemos aquí una barquita Que está Tiene un motor propio Una barquita Con motor Y que va en esa dirección Y este vector ahora que pinto en blanco Representa la fuerza con que se impulsa la barca Bueno, si el medio está en reposo No hay ningún problema La barca seguirá esa trayectoria ¿Vale? Así Con la prueba hacia arriba Y nada habrá que lo desvíe Ahora bien ¿Qué pasará si Vamos a dibujar aquí la barca otra vez La fuerza de impulso Y imagínate ahora que Hay una corriente Hay una corriente Voy a dibujarla en otro color Así Una corriente en esa dirección En todos los puntos hay la misma corriente En todos los puntos hay la misma corriente Imaginad que es un canal Por el que se mueve la barca Y que la barca está Intentando viajar en esa dirección Pero hay una corriente Esa de color verde Que la va Lógicamente La va a desviar Bien Aquí tenemos dos vectores Tenemos un vector en esa dirección El vector blanco Es el vector de impulso De la barca Y luego tenemos el vector De color verde Que va en esa dirección Es el vector de la corriente ¿Hacia dónde irá realmente la barca? ¿Va a seguir esa derrota? Llamamos derrota a los Náutica Al camino que sigue la embarcación Pues no va a seguir esa derrota Tendrá que llegar a un compromiso Entre el impulso Del vector blanco Del vector propio Del motor de la barca Y el impulso de la corriente Que lo desvía en esa dirección Entonces De ese compromiso Entre los dos vectores Nace precisamente La idea de suma de vectores Voy a volvamos a dibujar Aquí en un rincón La idea es Trasladar Ahí viene Lo de la importancia De que los vectores sean libres Que podamos Trasladarlos En su misma dirección Ponerlos en otra En otra posición del plano De manera que Los consideremos equivalentes Entonces Si unimos El origen del vector blanco Con el extremo del vector verde Tenemos otro vector Que va a ser el vector resultante De la composición Por suma De los dos Si lo volvemos a poner ahí Ese vector rojo Entonces ¿Qué sucederá? Pues que Esa será La dirección de ese vector Será la dirección De la derrota De la embarcación No hace falta El decir Es decir La barca La embarcación Se va a mover En esa dirección Aunque esté apuntando siempre Con la prueba Hacia arriba La barca se va a mover así En la dirección De la línea roja Bueno Pues bien Decimos que El vector V Más el vector V Es igual Al vector Resultante Vamos a llamarle S Y así se define De una manera Puramente física Por efectos físicos Lo que representa La suma geométrica La suma geométrica De dos vectores ¿Vale? De dos vectores Bueno Esta idea Que Así Vale Para Perdón No me había puesto El micrófono Y espero que se Oiga bien el vídeo Si no tendré que volverlo A repetir Seguimos La idea Esta es la definición De suma geométrica De dos vectores Muy bien Voy a cerrar el vídeo Por si hay que repetirlo ¡Gracias!